La mantis religiosa es un insecto fascinante y misterioso. Estos insectos pueden girar la cabeza hasta 180 grados para buscar presas o depredadores. Algunas especies de mantis religiosa pueden volar, gracias a sus alas largas y delgadas. En la mayoría de las especies, la hembra se come al macho después de la reproducción. Finalmente, las mantis religiosas son famosas por su postura de oración, de ahí su nombre.